hola bueno buenas buenas entonces por varios meses me estuvieron preguntando pero fran que comen ustedes en un día pueden mostrarnos así que bueno vamos a ello que se comen un día en una dieta frutal a base de frutas para empezar está bueno aclarar que la dieta frutariana la dieta a base de frutas no significa que es solamente frutas si significa que esa es la base eso es lo que mayormente se come ok porque ya sabemos porque es lo que mejor se digiere lo que más energía nos da es lo que no nos toxifica si está cargado de energía vital bueno y etcétera 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 hay muchas razones es el alimento más fisiológicamente adaptado para nuestro sistema digestivo así que esa es la base las frutas pero significa también comemos ensaladas comemos lechuga con las hojas verdes comemos algunos vegetales sí y la verdad que se siente muy bien es increíble la energía y vitalidad y claridad mental es como wow una claridad mental y y pilas si tenés un montón de pilas para para tomar acción en tu vida si entonces cumplís tú empezás a cumplir tu misión de vida tu propósito tus sueños empezar a tener ideas de proyectos de emprendimientos es impresionante como la alimentación que tantas consecuencias tan positivas en nosotros así que bueno que comemos en un día normalmente a la mañana nosotros nos sacamos de levantar hace un ratito tomamos agua ok agua empezamos con agua si agua agua y agua y le damos varias horas al agua y porque porque queremos rehidratar el cuerpo es un error despertarse y comer despertarse y comer si tu cuerpo está bien nutrido te levantas y no deberías tener hambre porque porque te acabas de levantar es cuando cargas tu celular a la noche que a la mañana te despertas y están 100 bueno deberías despertarte en 100 no necesitas combustible apenas te levantas porque tu combustible que es la energía ya está en 100 si durmiste bien y si estás haciendo otras cosas bien que nos levantamos y tomamos agua para rehidratar el cuerpo y para permitir al cuerpo seguir haciendo el proceso de limpieza que lo hace mayormente durante la noche y por la mañana por eso mucha gente tampoco desayuna y hacen ayuno intermitente entonces habiendo dicho eso tomamos agua tomamos agua tomamos agua y si estuviera en una ciudad sigo tomando agua hasta el mediodía hasta tener hambre que es más o menos las 12 del mediodía pero bueno en este momento que estoy grabando este vídeo estoy en los sagrados trópicos en los bellos y hermosos trópicos donde acá abundan las pipas agua de coco así que me doy el gusto porque voy a estar acá solamente un mes y voy a tomar a media mañana son ahora casi las 10 y media de la mañana me desperté a las 6 y después de 4 horas estar tomando agua ahora me voy a dar un gustito tomar un poquito de pipas es como una entradita para después tener mi almuerzo si así que mira si quieres acercate cat y vamos a mostrar la pipa como la abrimos esto es un abridor de pipas y esto es un placer un placer venía acercate acercate si querés hemos un poquitito o mira lo que es esto néctar néctar puro néctar esto está cargado de minerales minerales también tiene los azúcares que necesitamos el cuerpo si que el cuerpo necesita recuerden que además del combustible que es nuestra energía también funcionamos con azúcar si glucosa glucosa en sangre escucha alguna vez hablar de eso bueno qué significa significa que funcionamos con azúcar no con proteína como nos confundieron tanto las industrias de la proteína funcionamos con azúcar y de la misma forma de combustible que tenés distintos tipos de combustible cuando vas a cargar tu auto bueno lo mismo con los azúcares en los azúcares buenos equilibrados sanos los que corresponden en nuestro cuerpo después de los azúcares de los carbohidratos complejos y tener los azúcares fragmentados y cuando extraen el azúcar de la caña de azúcar de la caña de azúcar entonces azúcares no son buenos para nuestro cuerpo pero este es el adecuado entonces bueno le vamos a dar un of es una vitalidad una energía es impresionante ha sido acá una una toma la verdad que no hay nada como esto así que bueno así empezamos el día y después seguimos nos encontramos nuevamente al mediodía chau y llegó el almuerzo fruta llegó el almuerzo frutal estamos con con mis suegros con la mamá de katy está comiendo un terrible mango gigante haciendo un almuerzo frutal no está tan acostumbrada a las frutas ella entonces come solamente uno pero nosotros estamos comiendo tres piñas como verás y sammy también acá está sammy hola sammy comiendo piña siendo feliz cargando sus energías ahí están las otras dos piñas tres piñas entre katy y yo y lo acompañamos con un poquito de verde si unas lechuguitas sin nada algo crocante para acompañar el momento y nos sentimos como nos sentimos katy espectacular en los trópicos a continuación voy a mostrar otro almuerzo que grabamos otro día no es que tenemos dos almuerzos sino que tenemos dos ejemplos distintos de lo que son unos almuerzos nuestros en los trópicos ahora estamos a punto de almorzar hoy tres papayas grandes con un poco de maracuyá y un poco de lechuga acá vamos a secar las semillas y comer un rico almuerzo frutal abundante con un poco de verde y súper súper dulce y llegó la cena llegó el momento de la cena a nosotros nos gusta comer la cena todavía cuando hay un poquito de luz afuera como podés ver son las 7 de la tarde porque de verdad la comida es para darnos combustible entonces no queremos cargar el tanque de combustible justo antes de irnos a dormir nos gusta cargar el combustible todavía tener un bloque de tiempo para hacer algo productivo y además queremos suficiente tiempo para hacer la digestión para irnos a dormir con el estómago vacío que es fundamental que si vas a dormir con el estómago lleno todo el sistema va a estar trabajando toda la maquinaria va a estar trabajando durante la noche cuando de verdad quiere estar durmiendo así que bueno acá estamos a la noche generalmente comemos ensalada esta es la de Katy mi querida bella esposa ella le encanta ponerle muchísimos ingredientes porque le gustan todos los sabores tiene estas semillitas en la dieta frutariana va bien si tiene bueno zanahoria tiene acá hongo champiñón yo a mí me gusta un poquito más simple me gusta con menos ingredientes acá tengo pepino espiralizado que ahora te voy a mostrar cómo hacerlo tomatitos cherry orgánicos y tenemos acá más abajo tenemos bueno lechuga que es orgánica y también tenemos también ahora vamos a poner abajo y tenemos morrón de pimiento dulce vamos a trabajar para que nadie se asuste muy bien así que a mí me gusta poner esos cuatro ingredientes le vamos a poner limón después vamos a ponerle algas yo le voy a poner algas hoy algas estas cuáles son nori como son nori un sabor medio marino y también acá mi querida esposa consiguió crackers ro deshidratados hechos a base de semillas que siguen siendo crudos y sabemos a alguien que le encanta y que es la gordita esta linda y a esto nos falta ponerle aguacate le vamos a poner aguacate va a quedar cremoso y le da ese toque de grasa así que bueno mira vamos si querés acercate para mostrar cómo se hace el pepino espiralizado que es una gran gran un gran agregado para las ensaladas porque no sólo le da sabor sino que esta textura es espectacular que es una fruta y bueno semillitas cada tanto y lo que quiero agregar es que acá el pepino es una fruta el tomate es una fruta el chile de dulce de pimiento como quieras decirle es una fruta que más tengo acá el aguacate que le vamos a agregar, es una fruta, el limón es una fruta y después tenemos hojitas verdes como la lechuga, ¿sí? Entonces de verdad sigue siendo muy frutal la ensalada y esto es lo que comemos, esto es lo que comemos en un día, de esta forma nos sentimos espectacular, espectacular, con mucha energía, no nos enfermamos, no tenemos mocos, no tenemos alergias, no tenemos gastritis, problemas digestivos, no nos concipamos, eliminamos perfectamente, acabamos de terminar de comer, acá están nuestros platitos vacíos, bonus track, me voy a ir a correr, así es, eso es lo que voy a hacer con este combustible que acabo de poner a mi cuerpo, cuando comemos se supone, la idea es que nos dé energía, no que nos quite energía y no es para ponerte a dormir, la comida no es para ponerte a dormir, la comida es para darte energía, así que me voy a correr. Así que si estás interesado en cambiar tu cuerpo, transformar tu cuerpo, recuperar tu salud, recuperar tu energía, tenés problemas digestivos, tenés gastritis, acidez, si tenés fatiga, cansancio, alergias, asma, qué más, te enfermás seguido, estás buscando una nueva alimentación, estás buscando sentirte mejor, te dejo acá abajo los links, uno para mi programa, para transformar tu salud, tu cuerpo y el segundo link es si te interesaría ayudar a otras personas a transformar su salud, eso es una formación de coaching y está dividido en dos partes, una, primero toda la transformación personal y la segunda es aprender a trabajar con otros. Así que espero que te haya gustado este video, nos vemos en el próximo. ¡Chau!